En mi defensa diré que eres inevitable que solo fue verte sonreír y aceptar lo inaceptable En mi defensa diré cuando el orgullo me pida cuentas que prefiero mil veces perder que dejar de morder tu lengua Pero no se trataba de volver a verte se trataba de verte volver que es diferente Si tu me pides una noche yo apago el sol y al corazón le importa un bledo la razón Y aunque me duelan tus cristales porque tu voz es un destino inevitable Porque se trata de que te quiero y cuando quieras quiero En mi defensa diré que soy adicto a tu boca Que no se como querer a medias que son dulces mis derrotas En mi defensa diré cuando el orgullo me pida cuentas que prefiero mil veces perder que dejar de morder tu lengua Pero no se trataba de volver a verte se trataba de volver que es diferente Si tu me pides una noche yo apago el sol Y al corazón le importa un bledo la razón Y aunque me duelan tus cristales Por ver tu voz es un destino inevitable Porque se trata de que te quiero y cuando quieras quiero Si tu me pides una noche yo apago el sol Que al corazón le importa un bledo la razón Que al corazón le importa un bledo la razón Y aunque me duelan tus cristales Por ver tu voz es un destino inevitable Porque se trata de que te quiero y cuando quieras quiero